Música Que huele, que huele, que rollo amigos Bienvenidos a un nuevo video de su programa favorito Si en Sinaloense dijeron El dia de hoy estamos muy contentos De tener a los invitados Que pues aceptaron la invitación, se jalaron Y pues el dia de hoy la vamos a pasar A gusto, nos vamos a divertir Yo se que ustedes tambien alla en casita se van a divertir Ponganse comodos, hablenle a todo su familia Preparen su botana porque El dia de hoy va a ser un video Perro, un video especial Porque pues Los invitados, ustedes muchos lo estuvieron pidiendo Lo estuvieron mencionando y aqui se lo vamos a presentar De este lado tenemos El equipo de No porque no regañas No porque no regañas Eh, 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 eh Eh, 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 eh A tu, a tu Yo no Vamos a, ya quedo Comandado por el capitán Mi compa Oz ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Se acuerda cuando yo era en el rancho y en la tierra y que no se que? Pues salio del corazón ¿En quien te inspiraron? ¿En quien se inspiraron la neta? ¿En algún rancheron se han de haber inspirado? La neta no si Yo Desde un inicio me inspiré en mi nana En un celu pa' mi nana Ahí estamos pendientes ¿Y este wey? ¿En el cielo? Ya está en el cielo Es piloto aviador Es que es piloto aviador Es piloto aviador Ah, bro, bro, bro Yo pensé que era bien marihuana y se la pasaba en la nube También, también, también También Oye Se le da el tonito así ¿De dónde salió? Oiga, la neta es que yo no tengo pariente en el rancho Ni rancho tengo yo, oiga Pero como que no sé Me gustó la cura ¿Cómo es que nos empezamos a besarte? Oiga ¿Cómo estás, mi boyo? ¿Qué dices, oiga? ¿Pero por qué andas así hablando así, oiga? Oiga, pues es que la vocecita de rancho sale, oiga Ándale de los vaiburines, oiga Bueno, pues Él es el capital, mi compa Oz Y se trajo a todo el equipo de No porque nos regañan Es un como tipo podcast Pero Tocando Sí, no, pero Para explicarle a la gente Que acá, pues Que se jalen a suscribirse Es como tipo podcast Que tocan temas entre ustedes mismos Y se agarra el cura La neta se agarra un curón ¿Hace tarde invitado? Sí, me van a llevar Sí, güey Ese capítulo Véanlo, machín Véanlo, véanlo Ahí va a estar Y te presento, pues, a mis camaradas, güey Este güey, Rubén Sí, sí, sí Ya voy a pasar con ellos O sea, tú ya me estás mandando para acá, para este lado, ¿no? Sí, ya Bueno, con mi compa Oz También viene mi compa Rubén El otro ranchero Pero, ¿los rancheros tienen un nombre? ¿O no más así el Oz y el Rubén? Pues yo me digo el Chespi El Chespi El compa Chespi Y mi compa Le digo el compadre a usted, yo, man ¿Qué? No, yo no tengo nada ¿Qué? Pero no Aquí andábamos, oiga, bien felices De participar en este 100% sinaloense Dijeron, eh, ya Cruz Ahí está, ya le cambió el nombre a este vato Ahí está Y también lo acompaña ya Mi compa Jan Así, lo dije bien, güey Jan Sí, es carnal, así ¿Cómo anda mi compa Jan? El Jan Felizmente casado, güey Felizmente casado Ah, sí Te ves bien agüetado Bien desmadrado Tú sabes Sí, sí, sí Yo la neta la disfrazo Porque estamos grabando, güey Pero, ¿cómo estaba ahorita Antes de que prendiera la cámara? Felizmente casado, carnal Compa Jan El chile chingazo Y también nos acompaña Mi compa Ramsés El bonito Le dicen el bonito Compa Ramsés ¿Cómo anda, Ramsés? Hijo, muy feliz de estar aquí En 100 sinaloenses Dijeron Traje aquí a mi cría también También viene mi compa Beliquín De acá a este lado ¿Qué? Le pusimos una sillita ahí Para que alcanzaran Ustedes saben Que no piensen Que ya creció De la noche a la mañana Pero le pusimos una sillita El Beliquín Lo acabamos de encontrar Compramos un cuello Y el juguetito kinder Ajá Y el juguetito que venía Dentro de los mamos Y ¡pah! Salió Beliquín Beliquín, aquí estábamos ¿Beliquín cuántos años tiene, güey? ¿Cuántos crees? No, no ¿De cuántos meleas? ¿De cuántos meleas? No, no Unos 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 82 29 29 Entre 8 años Y 49 Unos 20 18 18 no tiene, güey ¡Al barbo! ¿Qué traes? A ver, te miré acá a la barbona Ramsés, ¿qué rollo? Las rolitas nuevas Un pedecito, un pedecito De la rola que digas tú Esta, esta perra Este... ¿Cuál? ¿Cuál está buena? La de la R Es lo que hay Le tiro un verbo Me baila más Le atrae lo malo Me ves bajado Eso le asusta Y le gusta más ¡Aaah! Es lo que hay Con mi compa Antonín Padilla Ahí está en Spotify Escucharon lo de la R Andan bien pilas Y sacando rolas nuevas Y todo eso El O también Guarda el pinche teléfono Así voy a estar en el No Por también yo Con el pinche teléfono Sí, sí, sí Pues hoy la tiene que regañar Uno, oye pa' ahí que no sabe ¿Cómo te...? ¿Tú también andas en la cantada? ¿También no? Sí Claro pues Ya está pendiente Que gane el mejor Que gane el mejor Bueno, no va a estar fácil No va a estar pelada Ellos son del equipo de No porque nos regañan Y se van a enfrentar Al equipo de Acá y allá ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Aquí, aquí, 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 aquí Comandado por el capitán de Acá y allá Mi compa Paulón ¿Cómo andas? Compa Paulón ¿Por qué esos lentes oscuros? Muy bien andamos hoy ¿Andas crudo o qué? Poquito, poquito Algo, algo tranqui Uh, ¿se puso buena la fiesta anoche? Un poquito, leve, leve, leve ¿Quién fue el causante de la fiesta? No me gustaría hablar de eso La verdad No quiero ser de cabeza a nadie Pasamos a la siguiente pregunta Sí, por favor Compa Paulón Chingón Gracias por estar aquí Y en el equipo de mi compa Paul De Acá y allá También nos acompaña Ramoncito de Culiacán ¡Eh! Ramoncito Te echan pedo ¿De qué? ¡Adiós, te coféjón! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¿Qué? ¿Qué es el reúnecalco, hermoso? ¡Ah! Ramoncito de Culiacán El más famoso, dice ¿Sí estudiaste, Ramoncito? Sí, lo estudié ¿Sí viene bien pila? Muy bien pila Y la chula no te hizo tortillas de harina Era una tortilla buena ¿Una tortilla buena estaba siendo la chula? Era una tortilla chula Sí, jugo de chorizo, o sea, tampoco ¿Adiós, a pasar? Pregúntale qué hizo anoche ¡Eh! ¿Qué hiciste anoche? ¿Andaba en fiesta anoche ¿Dónde fuiste? No, tome a capuchillo Sí, de la afuera del antro ¿Fuiste al antro? Estudiado Iba estudiando Fuiste a estudiar al antro Sí y que como se puso con su machín así una morrita como está el levi copa ramoncito y culiacán y también nos acompaña la famosa pelo pero si no apenas todo pero como te piropean pero es que son mis amigos son amigos son piropos de cura pero en los que eres mi esposo pero bueno muchas gracias por estar aquí güey y también nos acompaña mi compa alfredo de este lado carnal muchas gracias por estar aquí aplauden porque tiene miedo que guato no no me tiene miedo nos queremos todos son una familia una familia muy unida muy unida es todo usted que usted yo no me no me ha tocado verlo ahí con los plebe pues a lo que camareaba poseer en ellos y usted que funciona hacia ahí en la calle ya o nadie un mamarro y trapeo y me mandan por las cocas y ese rollo pero está al cien estaba al cien palces todo es mi compa alfredo muchas gracias carnal y por último el equipo de calle ya nos acompaña nada más y nada menos que la vea no cualquiera y soporten la vea que chilo de tenerte aquí güey pero quiero tú quiero que truenes aquí en el micrófono eso que le haces y más tipo smr una vez le hice así me dalió volando los fracos muchas gracias por estar aquí gracias a todo el equipo de acá y allá al equipo de no porque nos regañan y pues aquí vamos a dar inicio que gane el mejor y recuerden que los premios de la ruleta son cinco mil el más grande y tenemos premios chicos de de un peso así que vamos a dar inicio invitamos a los capitanes a la primera ronda mi compa paulón y mi compa vos a jugar i i i i i i ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Raúl! ¡Puro, puro joven! ¿Por qué va a perderse? ¡No, no, 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 venga! ¡Puro Mario! Saludense, güey, aunque se caigan gordos, saludense, saludo, no puede faltar. ¡Socio! Bueno, una mano al frente, la otra atrás, contesta primero, el que oprime primero, ¿no? Le preguntamos a Ciencia Inablense, buscamos cinco respuestas en el tablero, traten de darme la más popular. Dice sí. Además de arriba las manos, menciona, ¿qué otra cosa te dice un asaltante? ¡Vos! Dame todo tu dinero. Dame todo tu dinero. Estará, dame todo tu dinero. ¡Cáete con la feria! Fue la menos popular, compa Paulón. Si dice otra, si dice una más popular, nos vamos con su equipo. Además de arriba las manos, menciona, ¿qué otra cosa te dicen en un asalto? Saca la feria, iba a decir, pero pues ya se parece a eso. Otra, otra, tres segundos. Este... ¡Ojale! ¡Vamos de este lado, güey! Paulón, viene pedo. ¡Eh, eh! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Ya desmadraron el estudio, güey. Cierra el leí, güey. Se van a dar cuenta que aquí estamos. ¿Cómo es, Rubén? Además de arriba las manos y de caete con la feria, ¿qué otra cosa te dicen en un asalto? ¡Este es un asalto! ¡Bien! ¡Este es un asalto! La más pelada, güey, estará. ¿Este es un asalto? ¡La número uno! Los festejos que sabían de esto, vato. Gracias, gracias. Compa Jan, además de arriba las manos, menciona, ¿qué otra cosa te dicen en un asalto? Saca todo lo que traes. Saca todo lo que traes a la bestia, güey. Ya casi le daba todo, güey. Lo dice bien real. Estará. Saca todo lo que traes. Todo lo que traes, güey. La número dos. Todo bueno, todo bueno. Ramsés. Además de las que están ahí y además de arriba las manos, menciona, ¿qué otra cosa te dicen en un asalto? ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡No te muevas! Son tus frases todas esas. Saliendo del otro, güey, ¿no? Estará. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No, güey! ¡Belikín! ¡Belikín! ¡Venga, venga! Además de arriba las manos, ¿qué otra frase te dicen en un asalto? No vayas a hacer nada porque... ¡Ah! No vayas a hacer nada porque... ¡Cuello! Estará. No vayas a hacer nada porque... ¡Cuello! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Pon pa vos! Además de arriba las manos, menciona que otra cosa te dicen en un asalto. Si contesta bien, se traen los puntos de la primera ronda. ¡Carteras y celulares! ¡Carteras y celulares! ¡Carteras y celulares! ¡No! ¡Estará! ¡No llevamos los puntos! ¡Carteras y celulares! ¡Segundo strike! ¡Vayan haciendo team back para el robo de puntos! ¡Team back para el robo de puntos! ¡Rubén! ¡Eh, eh, eh! ¡Ustedes no! ¡Ya que lado! Trae un chingo de gano de platicar con ustedes, güey. ¡Eh, eh! ¡No se pueden decir! ¡No se pueden decir! ¡Compas Rubén! ¡Ya no pueden fallar porque nos vamos al robo de puntos! ¡Te voy a dar un microfonazo! Además de arriba las manos, menciona que otra cosa te dicen en un asalto. ¡Ya valiste verga, viejo! ¡Venga, tu mamá! ¡Así en seco! ¡Te llegan y ya valiste! ¡Ya valiste verga! ¡Eh, desplanen ahí porque... Estará! Si está ahí, se traen los puntos de la primera ronda, ¿no? ¡Va a estar! Estará. ¡Ya valiste! ¡Puntos para No Porque No Regalla! ¡Este, güey, se ha aventado en la ronda perfecta, güey! ¡Ah, güey! Todas las respuestas dieron muy bien. ¡Ellos son más grandes! ¡Ramoncito, Ramoncito! ¿Qué le dice Ramoncito? ¿Qué le dice? ¿Que esta toma qué? ¡Se viene de Cargaña! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Híjole la chica! Bueno, amigos, la primera ronda, los puntos se vinieron para este lado de No Porque Nos Regañan. Se trajeron los puntos, 100 puntos, marcador 100 a 0 contra Acá y Allá. Pero no se agüiten, es la primera ronda apenas. Vamos a la segunda ronda. Invito a mi compa Rubén y a Ramoncito a jugar. ¡Soy, Ramon! ¡Soy, Ramon! ¡Soy, Ramon! ¡Soy, Ramon! ¡Soy, puto! ¡Soy, perro, perro! ¿Cómo andas, compa Ramon? ¿Cómo estás? ¡Soy, Ramon! Aquí andamos, arre. Una mano atrás, Ramoncito, y la otra aquí, para que aplaste el botón cuando haga la pregunta, ¿no? ¡Hala, pues! Le preguntamos a 100 sinaloenses, buscamos 5 respuestas en el tablero, traten de darme la más popular. Dice así. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo? ¡Ramon, pícale! ¡Sí, en la verse! Tienes que picar ahí, diga. Ahí te va, Ramon. Te voy a repetir la pregunta, ¿no? Sí. Además de voy a trabajar, ¿cómo dirías para decir que vas al trabajo? Centro esencias. ¿Eh? Centro esencias. ¿Sí es sinaloense? Sí. No, centro esencias. Es que ahí trabaja, pues. Ahí trabaja. Pero, ¿cómo le dices tú cuando vas a ir a... A tu trabajo? A trabajar. Ah, ya la puedes complicar. ¿Cómo dices cuando vas a trabajar? Voy a... A bajar, nomás. Voy a trabajar, nomás. Así no va. Pero otra, además de voy a trabajar. Pero ahorita voy a bajar, sí. Voy a trabajar así. Chambiar, chambiar. Chao. Chambiar. Voy a chambiar. Voy a chambiar. A ver, estará. Voy a chambiar. La número. ¡Vamos, Ramon! ¡Vásele a este lado! Vamos acá a este lado con mi compa, Ramoncito. Acomódate en tu lugar, güey. Pero bueno, ahí te va. Ya van cero puntos, ¿no? Échele gana. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo? Voy a elaborar. Voy a elaborar. Sí, esa está buena. ¡Qué orgullo! Sí, esa es como que muy decente, va. Estará. Voy a elaborar. No estuvo, güey. No estuvo. Voy a publicar. Como que eres el único sinaloense que dice, voy a elaborar. Ahorita ven. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo? Voy pa'l jale. Voy pa'l jale. Esa está buena, estará. Voy pa'l jale. La número dos. Voy al jale. Beba. Le preguntamos así en sinaloenses, además de voy a trabajar, ¿cómo dirías que vas a tu trabajo? ¡Ay, no sé! ¡Marco! ¡Sí! Primer strike, no estuvo. Primer strike, Paulón. Segundo. Segundo strike. Vayan haciendo Timba para el robo de puntos. Sí. Paulón, ya no pueden fallar, güey. A ver, a ver. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo? Voy a sacar pa'lapapa. Voy a sacar pa'lapapa. Es que platique el más bajito, güey. Se escucha todo para acá, estará. Voy a sacar pa'lapapa. La número cinco. Muy bien, muy bien. Ramoncito. Ahí te va. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo? La de trabajo, mami. ¿De otra forma? ¿De otra forma? ¿Cómo? ¿De lo vas a bajar? Voy a generar. Voy a generar. Estará. Voy a generar. Tercer strike, Ramoncito, no estuvo. Denle consejos al capitán, consejos. Voy a chingarle. Dale, dale, dale. Voy a chingarle. Compavos, para traerse los puntos de la segunda ronda y que sigan en cero los de acá y allá. Además de voy a trabajar, ¿cómo diría un sinaloense que va a su trabajo para el robo de puntos? Voy a la chinga, voy a chingarle. Voy a chingarle, voy a chingarle. Estará. Voy a la chinga. Voy a chingarle. Puntos para no porque nos regañan. Marcador, siguen invictos, no porque nos regañan. Se van arriba con 184 puntos contra cero de acá y allá. Entonces, vamos a destapar la número 3 que nadie adivinó. ¿Cuál era? Voy a talonearle, güey. Beba. Dí, güey. Pero es que consiguen más que me iba a estar porque sí, la digo a mis amigas. Vas a talonearle. Es que cuando dices vas a talonearle te refieres a otra cosa, ¿ah? Sí, iba a decir eso, pero pues. Pero es chambear también. Es chambear, güey. Bueno, no sea Witten. Pero no la digo. En la segunda ronda, no sé Witten. Les recuerdo que la quinta y la sexta. La quinta son puntos al doble y la sexta son puntos al triple. Así que todo puede pasar. Por mientras vamos a la tercera ronda, invito a la Pelogüero y a mi compa Jan a jugar. Vamos. 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 Ay, güey, cabrón. ¿Te has casado? Así te gusta. Yo no subí la beba, no nos enredé. Sí, sí, sí. Vamos, güey. Es que esto sí taclea, güey. Esto sí pego. Sí, ya. Lo pide. Le preguntamos así en Sinaloenses, ¿quién traquea más? ¿La Pelogüero o la beba? Ay, no, no. Eso no va a ser. Vamos, 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 vamos. Le preguntamos a Sinaloenses, una mano al frente y la otra atrás. Buscamos cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la más popular. Dice así. En una montaña rusa, ¿qué haces cuando vas de bajada? Compayán. Levanta los brazos. Levanta los brazos. Sí, desayunos. ¿Cómo, cómo, cómo? Estará. Estará. Levanto los brazos. La número dos. Pelogüero, si me da la más popular, nos vamos de tu equipo. Gritar. Gritar. En una montaña rusa, ¿qué haces cuando vas de bajada? La Pelogüero dice gritar. ¿Estará a gritar? La número uno. Ahora vamos con la Pelogüero. Pasa este lugar. Te ganó la Pelogüero, güey. En la Pelogüero. ¿Cómo, Alfredo? Dígame. Además de gritar y de levantar las manos, ¿qué haces en una montaña rusa cuando vas de bajada? Cierro los ojos. Cierro los ojos. No quiero ver dónde me voy a estrellar. Estará. Cierro los ojos. La número tres, güey. Ahí van. Ahí van en el orden. Ahí van en el orden. Beba. Van invictos, güey. Van perfectos, güey. En una montaña rusa, ¿qué haces cuando vas de bajada? Ay, Marcos. Tres segundos. Me mareo. Hombre, birra. Entró. Entró. Le salió el strike, le salió el strike. Nos vamos acá de este lado. Paulón. Se le salió el strike. ¿Cómo? En una montaña rusa, ¿qué haces cuando vas de bajada? Aprieto todo el cuerpo, güey. Aprieto todo el cuerpo. Estará. ¿Aprieto todo? Agarrarme fuerte. Aprieto fuerte. Una para traerse los puntos de la tercera ronda. Ahí está la papa. Ahí están todos los strikes. Ramoncito, en una montaña rusa, ¿qué haces cuando vas de bajada? Alimitar. Vomitar. Vomitar. Ándale. Y si está ahí, se la van a pelar. Estará. Vomitar. Puntos para acá y allá. Vena, güey. Allá por lo menos se quitaron el cero. Marcador se puso acá y allá 100 puntos contra. No porque nos regañan, 184. Bueno, se emparejó la cosa. Vamos a la cuarta ronda. Invito a mi compa Alfredo y a Ramsés a jugar. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba. Vamos a la prueba. Espera y pierda. Ramsés. Me voy a embarazarlo. Ah, pues. Es el saludo. No puedo faltar. Le preguntamos a Cienciadaluense y buscamos cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la más popular. Dice así. Después de tener una noche loca con una desconocida, dime algo que no le preguntaste. Ramsés. ¿Su nombre? Su nombre. O sea, la pasaste machín toda la noche y nunca supiste cómo se llamaba. Oye, a todos estos, ¿cómo te llamas tú? Estará. ¿Su nombre? La niña. Bueno, bueno, vamos de este lado. Buena, güey. Ya acomódate. Buena. Beliquín. Después de tener una noche loca con una desconocida, dime algo que no le preguntaste, además de su nombre. Te pasa seguido. Que si tenía el novio. Que si tenía novio. Eso lo dejas para el último, para que si te dicen que no se acuerde, estará. Una pequeña. Que si tenía novio. La número cinco. Que si estaba soltera. Muy bien, Beliquín. Compa vos. Sí, hombre. Después de tener una noche loca con una desconocida, ¿qué se te olvidó preguntarle? Timbal, Timbal. ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál Timbal? ¡Rubé! ¿Qué se te olvidó preguntarle? Sus redes sociales. Sus redes sociales, sí, 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 estará. Puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué? Estará. ¿Sus redes sociales? Sí. Primer strike, primer strike, compa Jan, algo que se te olvidó preguntarle a una desconocida después de una noche loca. Que si, ¿cuánto iba a ser? Que si, ¿cuánto iba a ser? Que si te iba a cobrar. Que si, ¿cuánto iba a ser? ¡Rigato! Y está casado, boladín. Son los peores. Estará. Que si, ¿cuánto iba a ser? Segundo strike. Timbal por el rumbo de puntos. Ramsés, ya no pueden fallar, güey. Si fallan, nos vamos al rumbo de puntos. Después de tener una noche loca con una desconocida, ¿qué se te olvidó preguntarle? Su número. Su número, atero de bonacilla, huevo. Que cada quien agarra su camino. Y ahora, ¿dónde la miro y todo el pedo? Estará. ¿Su número? ¡Su teléfono! Beliquín. Todo está en tus manos. Si fallas, nos vamos al rumbo de puntos. Y si le adivinas... En sus manitas, rodas aquí, en sus manitas. Si le dividas, los puntos se vienen para acá. Después de tener una noche loca con una desconocida, dime algo que se te olvidó preguntarle. Que si tenía hijos. ¡Sí! ¿Quién es? Si tenía hijos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Estará. ¡Ay, por favor! Si a qué se dedica está ahí, los puntos vienen para acá, ¿no? Sí va a estar, sí va a estar. Estará. Si fallan, los puntos se van para allá. Estará. ¿A qué se dedica? ¡No! ¡Juntos para No, porque no regaña! ¡Hey, hey, 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 hey! A ver. ¡A la bestia, güey! ¿Cuál era el número 2, güey? Si es de los Wissace, para allá no hablar. Para no meterme a la enfermedad. A ver, vamos a ver la número 2. ¿Cuál era el que nadie adivinó? ¡Sí! ¡No me adivinó, güey! Sí, es cierto. Bueno, pues no se agüiten. De todos modos, los puntos se vinieron para este lado. Marcador, no porque nos regañan, se fueron arriba con 260 puntos. Acá y allá. ¡Un, dos, tres! ¡Con la M, M! ¡Con la L, la A! ¡Con la P, la P, la P, la de así seguida! Contéstenle, contéstenle con otra rola, güey. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Bueno, vamos a pasar a la quinta ronda. En esta ronda los puntos son al doble. Invito a la Beba y a Beliquín a jugar. ¡Bien, bien! ¡No me vayas a pisar, no me vayas a pisar! ¡Así, así, así, así! Traiganle el templete de Beliquín, por favor. ¿Por qué no va a alcanzar el hombre? ¡Ahí, Beliquín! ¡Vamos, acá! ¡Ahí están! ¡Ya están! ¡A la altura! ¡Ahí está! ¡Una mano al frente y la otra atrás! ¡Beso! 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 no traigo dinero, estará no traigo dinero la número 3, no hay dinero Ramoncito sigue Ramoncito cuando no quieres comprar algo como le dices a un vendedor comprar algo cuando no quieres comprarlo, que le dices comprar no, nada piénsale, piénsale yo mandarlos, pero comprar cosas ahorita no, gracias ahorita no, gracias estará, ahorita no, gracias la número 2 ahorita no Ramoncito ya quemó el cartucho pelo güero, cuando no quieres comprar algo como le dices al vendedor nomás ando viendo nomás ando viendo, andaba viendo nada más estará, nomás ando viendo no te agüites carnal cuando no quieres comprar algo como le dices a un vendedor no tienes otra que me quede porque no me queda pues que saque otra y que saque y hasta que se le acabe estará no tienes otra segundo extrae no es tú güey vayan haciendo timba para el robo de puntos ¿pueden agarrar los plays? ¿se fueron o qué? hey, es hacer timba no estarse besando allá abajo no, no timba, timba beba ya no tienen oportunidad de fallar cuando no quieres comprar algo ¿cómo le dices a un vendedor? está muy caro está muy caro yo pensé que si iba a estar nos vamos al robo de puntos y el beliquino consejo, consejo no me gustó no me gustó no me gustó no estuvo puntos para acá y allá estamos arriba por dos puntos se fueron arriba por dos puntos se fueron arriba los de acá y allá ¿quién va? les dieron la vuelta güey con dos puntos pero van arriba vamos a ver la número cinco que nadie adivinó ¿cuál era? no, gracias así en seco güey no, gracias la número cuatro ya compré eso cierto bueno pues eso fue lo que contestaron vamos a pasar a la sexta ronda la cosa está pareja aquí el que gana esta ronda pues gana y se va a las preguntas rápidas invito a los capitanes nuevamente mi compa Publón y mi compa Oz ¡Ajura! así no se lo puedo estamos en la sexta ronda los puntos valen al triple es la sexta y última ronda antes yo quiero preguntarles ¿qué proyectos traen ahorita güey? ustedes son socios va Paulón acá y allá Oz no porque nos regañan y todo hacen ahí la mancuerna aparte de no porque nos regañan y el podcast acá entre nos pues el podcast de Ramoncito la beba y la pelogüero traemos la serie la serie que se llama La Casa La Casa del Realty eh güey esa yo lo miré en las historias este güey y me quedó la intriga de qué trata esa madre pues es una parodia de un reality así como La Casa de los Famosos pero acá en parodia acá con ustedes en general de reality no enfocado nada más a La Casa de los Famosos pero hay una cuestión bien chistosa güey que esa madre nosotros ya la habíamos grabado antes La Casa de los Famosos pero no le dimos seguimiento pero estamos a invitar a ver ¿te acuerdas cuando la del departamento? Simón ah sí calado, calado estamos puestos ya saben que ah y también el podcast del Triki Triki que se hace en su bocho es parte también de acá de Calle Estudios que chingón que chingón trae una producción bien chingona y pues qué gusto tenerlos acá en el 100 sinaloenses pero bueno vamos a continuar aquí porque el que gana esta ronda pues el poblón ahí va pues le preguntamos a Ciencias Hinaloenses ahí está le preguntamos a Ciencias Hinaloenses buscamos 5 respuestas en el tablero traten de darme la más popular dice así cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente os que de un paso para atrás estará que de un paso para atrás los estudos Pablo te arrepiento la pregunta cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que no se apure pues que no se apure pues estará que no se apure pues no es tú güey no 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 repíteme la pregunta cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que se eche un pedo que se eche un pedo si va güey que este dice y más citruena que estará que se eche un pedo cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que meta gente ahí enfrente de él puede ser puede ser estará que meta gente esté muy larga que meta gente dale pues lo vamos a sacar de este lado eso no es eso si no no le iban aivinar nunca güey Ramoncito pégate pégate viene el gafete ahí va cuando estás en una fila que te molesta que haga el que está enfrente que te saque que te saque que te saque estará que te saque que esté alegando güey Ramoncito güey Ramoncito güey Ramoncito chóquale Ramoncito güey no 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 cuánto te pagaron chispito pero güero no sé si ponte la fila cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que me saque plática que te saque plática o sea te molesta que te hablen ahí estará que me saque plática ay no ay no vas vas invicto pero güero vas invicto compo alfredo cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que esté gritando que esté gritando estará que esté gritando segundo está y vayan preparando el timbao para el robo de puntos beba chale gana concéntrate cuando estás en una fila que te molesta que haga el de enfrente que se tarde que te molesta que haga el que está enfrente que se tarde mucho que se tarde mucho estará que se tarde mucho para no porque para acá ya para acá ya les ganaron les ganaron esa pregunta la producción ahí son los que la hicieron porque esas no van a decir nada porque los 5 si 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 la a ver vamos a ver la número 3 que nadie divino cual era que haga una recarga la carra es este hijo que una recarga la número 2 que compre mucho la número 1 un depósito un pago bueno si la pregunta como que no se entendió bien está confusa pero bueno pues ya lo acaba de ganar acá y allá se fueron arriba 349 contra no porque nos regañan se quedaron con 260 los de acá y allá van a pasar a la ruleta para ver que se pueden ganar ahora bueno venganse uno a que le gire acá la ruleta ahora pues Ramoncito le das vuelta aquí así irá así le das vuelta y lo que te caiga donde caiga aquí es lo que te vas a ganar ahora pues ¿estás listo? trata bueno ahí está gírale y el premio más grande es este son 5 mil estos son 4 mil 3 mil 2 mil y estos son de un peso vale gírele Ramoncito le va a girar la ruleta y a ver cuánto se llevan vámonos ahí va ahí va ahí va y Ramoncito un peso un peso Ramoncito le damos otra chance si vale gírele pero dale gírele una dos tres vámonos ahí va Ramoncito ahora si giro machín ahora si giro machín ahora si ahhh 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 gírele la otra gírele la otra Ramoncito otra gírela otra vámonos mínimo ya llevan dos pesos ehhh ehhh otra gírele la otra gírele la otra ooooh ya a ver Ramoncito esta es la buena esta es la buena esta es la buena soy Ramoncito ¿quiénes van a pasar las preguntas rápidas? yo quiero yo la pelogüero y la beba la beba la pelogüero y la beba vámonos pelogüero estás concentrada lista en el juego no diste ni una respuesta a ver si dije una a Ramoncito no yo te lo hiciera a Ramon ah salve salve corta en esa parte pelogüero te voy a hacer cinco preguntas te recuerdo que entre tú y la beba tienen que completar 200 puntos así que trata de darme las más populares en las preguntas que te haga te voy a poner 20 segundos en el reloj si te trabas en una me puedes decir paso y continuamos al final ¿listo? si el tiempo empieza a correr en cuanto termino a hacer la primera pregunta dice así ¿qué te gustaría poner contra la pared de tu cuarto? un cuadro ¿qué haces para sacarte comida entre las muelas? un picadiente si te hizo brincar ¿qué noticia te dieron? muerte ¿qué dices cuando quieres tomar cerveza? quiero chupar no quiero tomar ¿qué haces si tus vecinos tienen la música muy fuerte? voy y les grito tiempo oye ahora si parece que te la rifaste vamos a ver cómo nos fue vente acá de este lado acá de este lado el amor le dio toda la vuelta al muévete para acá peloguero vamos a ver cómo nos fue antes que nada peloguero ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te llamas tú? Juan Brais ¿cómo? Juan Brais ¿cuándo? así se pronuncia Brais sí, Brais así Brais Juan Brais ¿y peloguero? también pueden decir así ¿pero es tu pelo así o te lo pita? pues aquí ya se ve la raíz pero bueno vamos a ver cómo nos fue te recuerdo tiene que completar 200 puntos entre tú y la beba para llevarse esos 3 mil pesos la primera pregunta es así ¿qué te gustaría poner contra la pared de tu cuarto? ¿tú contestaste? un cuadro la encuesta dice un cuadro 35 puntos muy bien muy bien la número 2 ¿qué haces para sacarte comida entre las muelas? ¿tú contestaste? un palito chino un palito un palito un palito para las muelas ¿va? sí para las muelas estará un palillo 32 puntos muy bien un palillo fue la número 1 fue la número 1 la pregunta número 3 dice si te hizo brincar ¿qué noticia te vieron? ¿tú contestaste? la muerte la muerte una muerte de alguien sí si te dicen ¡eh! se murió doña Petra ¡ay! doña Petra brinca más chingos una muerte la encuesta dice 5 puntos muy bien vamos bien vamos bien ¿qué dices cuando quieres tomar cerveza? tu primera respuesta fue quiero chupar ¡ay! cerveza ¿no? sí obviamente sí la encuesta dice 15 puntos está bien está bien la última pregunta fue ¿qué haces si tus vecinos tienen la música muy fuerte? ¿tú contestaste? les voy y les grito algo así les voy y les grito la encuesta dice 26 puntos muy bien cumpliste con tu parte 113 vamos a ver vamos a llamar a la Beba a ver cómo les fue ¡ya! ¡te lo bueno! ¿de arriba? ¡Beba! está con unos hombres allá que los saquen ya los negros ¡chis! con una moto grabate un plato pero ponen la panza ¡Beba! ¿cómo andas? ¿te ves la panza? súper bien súper bien nada más con un dólar de estómago ¿por qué? ¡ay! no sé ¡gatú! ¡eh! ¡Beba! entre tú y la Peloguero la meta es completar 200 puntos la Peloguero completó 113 cumplió cumplió con su parte a ti te corresponde juntar 87 puntos 87 puntos ¡beba! ¡te segundo de trepa! ¡ay! pues volteando al frente te voy a hacer 5 preguntas con 25 segundos en el reloj si te trabas en una me puedes decir paso continuamos al final si me duplicas una que ya dijo la Peloguero se va a escuchar un me dices otra ¡arre! el tiempo empieza a correr en cuanto termino a hacer la primera pregunta que dice así ¿qué te gustaría poner contra la pared de tu cuarto? una chava ¿qué haces para sacarte comida entre las muelas? con hilo dental si te hizo brincar ¿qué noticia te dieron? que está embarazada ¿qué dices cuando quieres tomar cerveza? hay que bloquear ¿qué haces si tus vecinos tienen la música muy fuerte? les echó la patrulla tiempo muy bien vete de acá de este lado vamos a ver cómo nos fue 87 puntos y se llevan esos 3 mil pesos 87 puntos bueno vamos a ver cómo nos fue la primera pregunta es ¿qué te gustaría poner contra la pared de tu cuarto? ¿tú contestaste? una chava una chava la encuesta una chava déjame decirte que es la respuesta número uno la encuesta dice 40 puntos ya no más les faltan 47 eso vamos 47 la segunda pregunta es ¿qué haces para sacarte comida entre las muelas? ¿tú contestaste? hilo dental la encuesta dice 18 puntos muy bien vamos 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 la número tres dice si te hizo brincar ¿qué noticia te dieron? ¿tú contestaste? que estaba panzona que estaba panzona que está embarazada si 29 salen aquí esos 3 mil pesos son de ustedes ¿no? embarazada es la respuesta número uno también entonces si está aquí la encuesta dice se llevaron el juego bueno amigos pues la gente de acá y allá comandado por el capitán el paulón acaban de ganar el programa se llevaron esos 3 mil pesos esperemos un aplauso también para los de no porque nos regañen que también hicieron buen papel felicidad felicidad sí 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 amigos espérenle no porque nos regañan de aquí no vamos a ir para allá espérate y si les gustó no olviden dejar su like y su comentario y nos vemos en un próximo cien cien aloenses ahora chau 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 chau